Pues a dónde vas, allá no hay gravedad Y ahora vamos a saltar Mueve que rico, más cualifico Ven con nosotros, ahora salta Que estás y estás aquí We've got everything you need Ven aquí, ahora salta Salta, ven con nosotros Salta, ven con nosotros Salta, salta Ven con nosotros, ahora Ven aquí, ahora salta